Dios en su infinita misericordia ha dispuesto para la salud del alma y del cuerpo sitios especiales que se convierten en lugares sagrados. Uno de esos sitios son los hospitales, que bonito cuando llegamos al hospital con un corazón sencillo, con un corazón sereno, lleno de paciencia, lleno de amor y de cariño para todos, especialmente para los médicos y aquellos que nos atienden. Que el Señor nos llene de su gracia, que el Señor nos bendiga y sobre todo sane a los enfermos y que todos los que entren en este lugar experimenten la paz. ¡Suscríbete al canal!